¿Estás describiendo alguna... alguna manera de la actualidad? Yo estoy escribiendo una novela bastante larga. Tengo que ver con paciencia de términos. No sé si ya vamos a hablar de mi falta de disciplina. No sé si ya no puedo ir a sentarme a la máquina o sentarme en un lápiz de toda la palabra. No es imposible hacer. Llego al rante de escribir. Y ahí viene la conclusión. Otra cosa va a la libreta número 7. Otra es un trocato de papel. A lo mejor un papel que me llevo en la escritoría. Y después todo eso es un problema, ¿no? Y además muchas veces preguntarme, ¿no? Si ella escribió esto. Si creo que yo te voy a explicar. ¿Cómo juega esto dentro de la novela? Me ha ocurrido. Me ha ocurrido muchas situaciones, cosas pasadas, ¿no? Es una conversación importantísima para usted protestante, de que usted carece de todo el sistema y de todas las métodas. Es una edad épica de la novela. Y yo le escucho mucho eso con el... Con la estrella en la novela. Con cartazos, ¿sí? Y con la llosa. Y con... Gracias a la llave. Con la estrella en la novela. Eso me juro, me decía barbelloso. Que ellos estaban todo el día, de tal hora, tal hora. Sí, pero así sí, ¿no? Como antes sí. Y todo lo que fue en San Francisco, una lucha de San Francisco donde tuvimos una discusión sobre el tema. Y finalmente, sin que él se ofendiera, yo le dije, mira Mario, lo que pasa es que tú, con la literatura, somos una relación conjugal. Tienes que cumplir detrás de lo mismo. Y para mí hay una relación con amante. ¿Cuánto tengo deseos de escribir? Yo sé que, bueno, lo que han hecho, su remeta, qué sé. Bueno, por su hecho no se aprendió. No.